Gracias. Es una capilla cistina, pintada por ustedes. Una vida sin crisis es una vida séptica. ¿A vos te gusta tomar agua? ¿Te gusta? Si yo te doy agua destilada, me decís que es un asco. El agua destilada es un agua sin crisis. Una vida sin crisis es como el agua destilada. No tiene sabor a nada. No sirve para nada. Sino para guardarla en el ropero y cerrar la puerta. Las crisis hay que asumirlas. Hay que asumirlas y resolverlas.